Este tema que cantamos se llama La Verdad y es un tema que está compuesto expresamente, como ya decía la otra vez que hablé con vosotros, para cantarlo con ella. Es decir, no es una canción que se decide hacer un dúo de ella, ¿no? Para que digo, voy a cantarla con Elena, no es una canción que se ha escrito para cantarla especialmente con ella. Entonces, más que un dúo, es una canción de las dos. Hombre, ella es la autora. Ella la escribió además pensando en las dos, ¿sabes? Pensando en situaciones ambas, ¿no? Cosas que estamos viviendo las dos o que hemos podido vivir. Y por eso ella dice que no debería cantarlo con nadie más, ¿no? Y para mí es un halago, la verdad. Yo creo que transmite, y lo que se pretende con esta canción, es que transmite una situación de amistad entre dos amigas que se cuentan algo, ¿no? No es tan importante el qué, sino el cómo. Y hay una parte de la canción al final que se canta completamente a dos voces y es porque es como dentro de esta experiencia nueva y humana que hemos vivido las dos, tenemos muchas cosas en común y otras cosas que no lo son. Pero se trata de que en la canción hemos reunido quizás más que el qué, un sentimiento común para cantarlo juntas. Y yo creo que es bonito. Se deberían de fijar más que en qué es lo que se dice o lo que se cuenta, sino en la especialidad que hay que dos amigas, aparte de ser compañera de Operación Triunfra, considero amiga mía. Y es más bonito el pensar que están cantando dos amigas. Y al margen de ya de cantar dos amigas, yo para mí cantar con Elena, si hubiera tenido que elegir al margen de la amistad una voz para cantar y incluir en mi primer disco en solitario hubiera sido ella. Porque para mí, sin duda, no la mejor de las mejores voces que han pasado por estar en segunda generación, quizás la primera, pero eso ya, creo, me ha empezado. A todos los días que vivimos fingiendo ser más fuertes, ignorando a quien nos hiere, ocultando el secreto, esas ganas de tenerles, amarles sin decir nada, sin hablar, decir te quiero, esto tiene que acabar. Poder reír y disimular que ya no importa la verdad, decir que sí, pensar que no, acaso importa quién soy yo. Pues yo creo que influye mucho que vivimos juntas. We live together. Desde que salimos de la academia y digamos que entramos en el mundo real, porque dentro de la academia es como un mundo aparte del que vivimos ahora, pues nos empezamos a unirnos poco a poco, poco a poco, y yo creo que no hay ningún compañero ni compañera con el que pudiese compartir casa. Yo creo que es la más adecuada porque nos complementamos muchísimo, ella conoce mis defectos y virtudes y yo los suyos y las suyas, y nos complementamos mucho. Entonces salió la idea de que aparte que ella me valora vocalmente, gracias a Dios, pues también como amistad, ¿no? Pues yo creo que esa fue más o menos la idea inicial. Aparte de eso que estábamos las dos dentro de ese concurso famoso de singles y tal, y a mí, más que la idea de hacer un dúo, siempre me hubiera gustado cantar con mi amigo, es una cosa que siempre me ha gustado. Entonces yo, a la vez que estaba defendiendo un single, componía diariamente por si llegaba el día de tener la oportunidad de grabar un disco en solitario, como la tengo ahora, y siempre pensé que si tuviera que cantar con él, me gustaría cantar con ella. Entonces se concursó esa canción y gracias a Dios, no solo ya no fue por capricho nuestro, sino que a la discográfica le gustó mucho la canción, le gustó la combinación de voces, le parecieron que era una voz muy ideal para incluir en un primer disco y del tipo de disco que llevara este disco india. Y no sé, estoy muy contenta. Aparte de ser un tema más del disco, es una canción especial, ¿no? Y espero que así lo vean, tanto cualquier persona que vaya a escuchar el disco, como mis fans, como los suyos, que supongo que les hará ilusión. Poder reír y disimular que ya no importa la verdad, decir que sí, pensar que no, ¿acaso importa quién soy yo? Resulta sencillo, pensando de que harán los demás, salir de este lío, donde la amistad no importa ya, los días se pasan, y busco una buena solución a mi mala espina, que vivo fingiendo ser más fuerte. Yo creo que estoy viendo el disco bastante de cerca, porque muchos temas los ha compuesto estando en casa. Delante de sus narices y le decía... Y me va anunciando además, mira, ¿te acuerdas del Mijitita? Pues ahora no va a ser así, ¿sabes? Y me va anunciando de todos los cambios de los temas, y me acuerdo estos como eran en un principio, con la guitarra, la bossa nova, todas, ¿sabes? Y lo vivo muy directamente, ¿no? Es como un disco en solitario mío, más o menos, no tanto, pero... Que lo habrá muy pronto, estoy segura de ello. A mí es verdad. Y espero que por su bien ponga una canción conmigo, si es un disco en solitario, si no directamente me voy de casa. No, sí, sí, claro que sí. Yo creo que se lo deberíamos dedicar a los fans, ¿no? Sí. Porque yo creo que a los fans y a toda la gente, yo creo que incluso a nuestros compañeros que nos han rodeado, que nos han hecho también que haya una diferencia entre su amistad y la mía respecto con los demás, ¿no? Dedicárselo a toda la gente que está a nuestro lado, que confía y que nos valora a nosotras como cantantes por un lado y como amigas y la gente que queremos en general. Y yo también a la verdad, ¿no? Yo creo que... Mira, sí, claro que dices. Es el nombre de la canción y yo pues siempre lucho y ella supongo que luchamos por la verdad, ¿no? Porque se ve a la verdad y porque exista por los restos. Sí. No, es verdad. Yo creo que eso sí que es una cosa muy común, el título de la canción, porque tenemos... Realmente somos muy diferentes. Ella tiene una forma de ser, yo tengo otra. La mía quizás sea un poco más puñetera que la de ella, pero a grosso modo y al final quizás que luchemos por lo mismo. Yo tengo un sentido... Quizás mi padre me dice, soy un poco abogada de pobres, ¿no? Pero siempre me gustan las cosas muy claras. Lo que es blanco, blanco, lo que es negro, negro. A ella también... A mí me gusta que estén claras, pero me cuesta echarle la claridad. Entonces nos compenetramos un poquito en eso. Entonces es como un llamamiento de los dos a que todo sea claro en esta vida y que cada uno tenga su sitio, su lugar, en lo profesional, en lo personal, en todo. No encuentro salida El tiempo dirá si tú o yo En aquella historia Si alguna llevábamos razón Los días se pasan Y busco una buena solución A todos los días Sería cuestión de tantear, pero bueno, se puede tantear porque en el concierto de Barcelona de la generación T sí que coincidimos juntas y yo he hecho una petición especial que ella no lo sabía, ahora lo sabe para ver si era posible que se tocara este tema en Barcelona. Pero bueno, igual no puede ser porque, sabes, somos muchos y hay que hacer un concierto en el que más o menos cantemos por igual aunque hay gente que canta mucho, pero... Pero bueno, no sé si cabe esa oportunidad yo creo que se hará y si no, seguro en un momento que tanto ella tenga un concierto sabe suyo y yo no tenga promoción ninguna y pueda participar con ella pues ir a verla si hay la oportunidad se podrá cantar en un concierto de ella o tanto en un concierto de la gira mía si ella no tiene que hacer promoción seré la primera en invitarla a que suba el escenario conmigo. Yo lo intentaré. Porque será un momento especial porque también tener en cuenta que ella empezó un proyecto magnífico como es Luna y que está defendiéndolo a muerte y es... y yo estoy defendiendo el mío y ese camino en un poquito de lo profesional estemos un poco separadas, ¿no? Pero yo creo que lo bonito será que la gente que nos va a cantar junta que tenga en cuenta que será una oportunidad especial porque no siempre vamos a poder coincidir, ¿no? y nada que lo que tengan claro que es un sitio en común donde las dos ponemos cariño y esfuerzo al igual que en nuestras carreras individuales ¿sabes? en lo profesional y yo desde aquí acabo de decir que hoy he escuchado el disco y me ha encantado su canción más todavía y animo a la gente a escuchar el disco de todo el mundo que me conoce porque soy muy crítica con la música mi lado oculto se llama su lado oculto que soy muy crítica con la música porque no me gusta todo tipo de música yo creo que fue uno de mis grandes hándicaps dentro de la academia y tengo que reconocer que me gusta mucho bastante entonces no se va a animo a la gente que lo oiga y por supuesto esto seguido si quieren oírla otra vez que hay un día que compren un disco porque a lo mejor yo que sé igual la oyen también claro que sí que me gusta que vivo pudiendo ser más fuerte ignorando a quien me quiere Bueno chicos, ahora os dejamos porque vamos a seguir grabando nuestro tema Bueno, escrito por ella, se llama La Verba No, es de las dos, deja de decir que no es que... Es de las dos, bueno, pues es de las dos Y de verdad que, eso sí, lo cantamos las dos con muchísimo cariño Esperemos que lo oigáis y que oigáis nuestros discos respectivos Y nada, un besito enorme para todos y gracias por vernos Chao Hola Mercedes, cariño Nada, que quería darte un besito desde aquí y ahora estás grabando No te estás enterando de lo que te voy a decir Pero quería darte las gracias de todo corazón, de verdad Porque grabar...